El gobernador de Boyacá y la Registraduría Departamental realizaron la entrega oficial de las credenciales a los 16 diputados electos y a la segunda votación a la gobernación. Wilmar Leal Abril, quien estará por primera vez en la Asamblea Departamental, oriundo del municipio de Belén, logró una votación superior a los 6.000 votos y desde ya asume la responsabilidad de realizar una buena labor en la Duma Departamental, con el objetivo de contribuir al desarrollo del territorio boyacense en los próximos cuatro años. Si en algo me ha caracterizado en 20 años de trabajo político es siempre lograr la construcción del beneficio común y esa será nuestra bandera. Nosotros venimos al departamento a ejercer política y sobre todo administrativamente un cargo en el cual Cambio Radical ha sido el partido de las grandes ejecutorias. Nosotros no venimos a dividir, nosotros venimos a trabajar, nos asiste esa gran responsabilidad de hacer las cosas bien, decente y coherentemente que esa ha sido nuestra bandera. La nueva política debe estar diagnosticada de esa coherencia entre lo actual político y el actual privado y eso debe ser una prenda de garantía de nuestro proceder en lo público y sobre todo ahora ejerciendo la credencial como diputado a nombre Cambio Radical.